Para platicar de estos temas, saludamos a Jorge Gordillo, el exdirector de análisis económico y bursátil. Jorge, muy buenas tardes, ¿ya estás con nosotros? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Pues con este anuncio de la recesión en la que entra la economía mundial, tememos todos por olas de quiebres y despidos. ¿Qué nos puedes adelantar? ¿Qué nos puedes compartir sobre tu análisis en este sentido? Bueno, lo que estamos observando es, todo el mundo está observando lo mismo que dice el Fondo Monetario, el encierro o la contingencia en búsqueda de contener o salvarse del virus, ha provocado cierres, como dices, ha provocado afectos económicos y cada vez los vemos más importantes. Entonces, a la hora de hacer perspectivas, a la hora de hacer expectativas, pues cada vez han sido más agraviadas, sobre todo porque el contagio ha ido en aumento y pues todas las perspectivas son a que a lo mejor tardan un poco más de tiempo de lo que quisiéramos escuchar. ¿Qué podemos hacer para protegernos? Ya está claro que viene, sin duda, una situación adversa en materia económica, pero hay muchas organizaciones que están pugnando por campañas, por programas, por apoyos para que la desigualdad no crezca de forma preocupante. Siempre que hay una pandemia aquí en nuestro país, bueno, más bien, cuando empezó en nuestro país, cuando ha sido en otros lugares del mundo, los más afectados son los grupos de menos ingresos. ¿Cómo proteger específicamente a estos sectores? Porque al final eso nos protege a todos. Por supuesto, esa es la mayor preocupación de las organizaciones mundiales. Primero, la capacidad que tengan los países con menos recursos para contener el rápido contagio de este virus que ha sido muy fuerte. Y en segundo, ¿cómo le van a hacer para reactivar la economía de la manera más rápida? Y en específico, a los que más sufran, porque muchos, sobre todo en países como el nuestro, donde la informalidad es muy alta, donde la gente sale todos los días a ganarse el sustento diario, pues seguramente vas a tener afectaciones en la medida que se alargue esta contingencia y no haya ventas o se le caigan completamente sus ingresos. Los apoyos son los que hemos estado escuchando. Darles apoyos directos a las empresas más vulnerables para que no saquen o no corran a todos sus empleados. A la gente que está afuera sin ingresos seguros, también buscar darles el mayor apoyo posible, garantizarles el aumento en los próximos 15, un mes, podría ser. Pero lo más importante es generar una acción coordinada a nivel mundial, que más o menos lo estamos observando, para que se logre el menor efecto posible. Vamos a tener un efecto negativo, tratar de minorarlo lo más posible. Leo, en un comunicado que hace la UNICEF, que hay algunos programas, como por ejemplo, becas de bienestar o pensiones de adultos mayores, que se pueden activar e impulsar en estos momentos. Se parece mucho a lo que se ha adelantado que pasará en nuestro país. Como ya decías, Jorge, ayer hubo una conferencia a distancia del G20 y parece ser que por fin estamos logrando una respuesta coordinada, excepto por presidentes como Bolsonaro o los demás. Parece que estamos en sintonía. ¿Es también tu apreciación? Sí, sí, en mi apreciación. El presidente se acercó a ellos, les dio su opinión, su preocupación. La preocupación principal del presidente mexicano es que no acaparen las ayudas, que lleguen más a los países que más necesidad tienen. Y bueno, es correcto. Aquí la preocupación interna que tenemos es que no tenemos los mismos recursos que tienen otros países desarrollados. Tenemos unas finanzas públicas bastante apretadas. Y quisiéramos ver hasta qué punto puede México ampliar su apoyo, su apoyo a emergencia. Ayer el gobierno dijo que contaba con fondos por 400 mil millones de pesos, mismos que el secretario de Hacienda va a decir al Congreso dónde los va a sacar, porque a simple vista no los vemos. No, claro. Tienen que empezar a verse y no solo a prometerse. Y por último, Jorge, te preguntaría, otro llamado que hizo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador fue a evitar la especulación financiera, evitar que las empresas jueguen, digamos, en las bolsas para no afectarse, porque esto podría desestabilizar también la economía. Sí, los bancos centrales aprendieron de la crisis de 2008. Y a qué me refiero, que nunca pensamos que empresas muy importantes en el mundo fueran a quebrar. Y eso se vio en bancos que tenían ya por más de 100 años funcionando, quebraron. Entonces, lo que no quieren hacer los bancos centrales es eso, que sea presa el mercado financiero de empresarios o de inversionistas que vayan a provocar quiebres adicionales o mayores a los que podría dar la propia situación de la pandemia. Entonces, lo que están haciendo es inyectando al mundo con cualquier cantidad de liquidez, que no falte liquidez para que esto no se vuelva un problema de solvencia y no se vuelva en quiebres posteriores. Entonces, todos los bancos centrales están en esa misma dirección. Más o menos empezaron a controlar los mercados. Todavía están muy negativos, es normal. Nadie sabe hasta dónde vamos, a qué tan profunda va a ser la crisis. Pero, por lo pronto, el exceso de liquidez va a provocar, creo yo, que en el momento que se logre, por lo menos, contener el virus o tener un poquito más de control y las tendencias empiecen a cambiar, entonces el exceso de liquidez va a provocar otra vez una entrada de capitales a las economías en los mercados financieros. Pues esperemos que así sea y que efectivamente hayamos aprendido de crisis anteriores, como ya señalabas, Jorge. Si nos permites, nos mantenemos en comunicación, porque al parecer esta parte de la económica será también fundamental en esta pandemia. Sí, claro, con gusto. Un abrazo a Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil. Muchísimas gracias. Y con esto nos vamos a la pausa. Son las 2 de la tarde con 35 minutos. No se despegue. Todavía nos queda bastante información en este programa de 1 a 3. ¡Gracias!